Bogdan, te voy a matar, tío. Bogdan, hijo de un puto. ¿Qué pasa? ¿Qué chingolera de profesionalidad eres? Quien quiera fiesta, que se suba. Quien quiera fiesta, que se suba. ¿Qué rebelimos, Dino? Yo quiero fiesta, pa. ¿Qué onda, Luz? Lo estoy consiguiendo. Vale, pues que tenemos que ir al yache para regraba, ¿eh? Ah, nada, nada. Es que no es de artista. Yo estoy esperando artista, eh, Pid. ¿Qué haces? ¿Qué onda, amigo? Sube, vamos a beber. Tengo que olvidar. Pid, cógeme. ¡Vamos a ver, cógeme! ¡Eeaaah! Al final funcionó. ¡Uhúhú! Que me agarres, Pid, que me agarres. Pero luego no puedes conducir, ¿eh? Agárrame y súbeme ahí en el… No mejoras, ¿eh? Ahí. ¿Estáis todos? Subid todos. No, espérate. En el malechero hay muchos rehuacos, digo. Ahí está. Está todo peor, loco. Che, ¿a dónde vamos? Ahí viene Siri. Ahí viene Siri, PH. ¿Para dónde arrancamos? Ah, estamos… Estamos todos, te digo. ¿Qué onda, maestro? ¿Qué haces, príncipe? ¡Todo bien, amigo! ¡Todo reconoce! ¿Qué haces, bro? ¿Nos vamos a tomar esa puerta? No, ay, lo mentira. Vamos a coger un velero, tío, si nos vamos a un yate. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Increíble! Lo paga la productora. O sea, un salméndose. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo sabes? ¿Qué haces donde se coge, no? Me pongo ubicación. Ponle ubicación, hermano, que yo no me acuerdo. Ah, sí, al lado donde los… ¿Luna, te viene? Ahí lo tienes. Maneja bien, por favor, amigo. Oye, una cosa, ¿Luna está? Perdón, perdón. Un salméndose. Chicos… Veo a Luna ahí dormida, vosotros también. No sé, no sé de quién hay… Yo soy de maletero, la verdad. Apro como maletero si es una limusina. Aquí que hacemos todos. A ver, pero es que… Che, para, ¿qué onda, lenzate loco? Se pica, hay un par de babies y todo. Digo, ¿hay un par de hombres? Sí, hay muchos hombres. Sí, obvio. Y mucho alcohol hay que comprar ¿Dónde está ese sitio? Sí, me cae bien Vamos a coger un velero que chongo ahí ¿Pero dónde voy? Mira, sigue todo derecho, abres de mapa Que arriba va un poco más de la autopista Y uno de imagen de un vaquillo Pero si se lo he puesto en el GPS No sale, no sale Estás en maletero, no llegas No llegas a poner GPS No escucho bien ¿Pera qué? Vale Che, para, escucha ¿Tenemos que embarcar al yate o no? ¿Vamos al yate? Sí, claro, vamos al yate Pero hay que comprar alcohol Vamos a coger un velero y vamos para el yate Necesito beber para olvidar ¿Puedes pirar de Alicante? ¿Te acordáis? Alicante sí, estamos en Marbella Ah, bueno, pero podemos equivocar Sí, entiendo, entiendo Más o menos, ¿no? Hasta de al lado ¿Roberta? Che, ¿los conocías a los gemelos de la oscuridad, Ruso? Claro, trabajo con ellos Vamos a hacer un videoclip para Carlos Eh, mira vos, boludo, yo lo acabo conozé Tenemos que hacer ahí un videoclip Un videoclip Sí, sí, yo estoy Yo aparezco Claro, pero no hace falta, Carlos Me robamos a comprar alcohol Si no está el es jodido Che, bien ahí te conseguiste tu propia Miranda Te felicito, Ruso No, esa no es No, esa no es La mía me ha roto el corazón Es más adelante de Bogdan Obvio que esa no es Porque en Miranda hay una sola Vamos a comprar alcohol Vamos a ir a beber agua salada Anda a comprar alcohol Anda a comprar alcohol A propósito solo Sí, yo solo Ah, te acompaño, te acompaño Che, yo voy a pedir plata seguramente Yo quiero comprar un par de cosas Pero, pero bájame entonces Opa Quiero salir aquí, auxilio Y me meto otra vez Auxilio Ahora que te tiene agarrada No te quiere resuelta No, ya, ya no me quiere resuelta No, ya, ya no me quiere resuelta Vamos a aprovechar Joder, ya te digo Ya te digo ¿Qué te vamos a comprar? ¿Qué hay que comprar? Che, no se quiere bajar esta Alcohol No, da igual, estoy cómoda Estoy cómoda aquí Ah, perfecto Compraros mucho el alcohol Mucho el alcohol Mucho de alcohol Vodka Alcor nada más Eh, a mí cómprenme Una banda de vodka Que hoy se pica Pero compraros vosotros Lo que queráis, ¿no? Digo yo No, pero tú eres la pechera Yo tengo plata Yo tampoco Ah, yo te voy a sacar dinero Para Juan Yacht Pero, ¿qué has hecho con el dinero Del premio del casino? Me compré tremenda nave espacial ¿No la viste? Ah Olvídate Yo soy así Yo si tengo plata Me lo gato todo Y después Me quedo en pelota Ahí está, ahí está No, si lo ves al día Ya lo veo Chicos, habría que conseguir Una radio para poner música ¿Esto se puede recomprar aquí? No, pues la verdad es que no Ogran, ¿qué te pasa? Que te veo que andas muy triste, tío Sí, estoy triste No sé, viene más Le mandamos cumbia No, no, no Por favor, no me robes el limusino Espero que mi hermano Que mi hermano está de Sacando el dinero de banco No entiendo por qué se ha ido al de banco Teniendo un cajero de aquí Pero bueno Ya, yo tampoco Ah, podemos ver Mira, en cinco minutos Podemos ver Podemos ver Desde el yate Los vemos sin problema No os preocupéis Pero tenemos que llegar en cinco minutos Sí Claro Vamos a verlos Y luego vamos a ver Mira, ahí estaré mi hermano Eh, ¿qué decía el anuncio? Que desde el yate llegamos O sea, que el banco está al lado El yate es de donde salen los estos Qué mejor Es verdad Que se viene fuego artificial Rápido, velocidad, hermano Que tenemos que coger el banco Por favor, hermano Torro ¿Qué hago? Por el lachera Está de Dios ¡Core, hermano! Unichur, guagué Tienes que darte de prisa, tío ¿Qué ya está la lachera, tío? Unichur, chur, chur, gana Sí, puede ser, guagué, tío Siempre me quiero casar en el rabaño En todo el idioma ¿Y de quién es el yate? Si puedo preguntar Eh, de nos Eh, aquí Sáquelo Madre mía Qué de dinero O sea La firma en compañía No me diga ¿Tienen usted un grupo de música o algo así? Somos progresistas Vamos rápido Hay que darse de prisa, eh Tengo que hacerlo con ustedes Vamos rápido Vamos, de los tonos corriendo Salid que es día rocón, ¿sabes? ¡Para lo rápido, todos! ¡Pit! Uy, para que está haciendo algo Ahí está Dale Dale, corre Corre, corre, corre ¿Puedes correr conmigo encima? Corre, corre, corazón Obviamente Puedo correr Pero de acá a la China Me dicen Forrest Gump Si te tengo conmigo ¿Cómo dirá que se llamaba? La de Forrest Gump La chica Ay, no me acuerdo Bueno, esa sos vos Eso es lo que somos nosotros dos, reina Joder, qué bonito Lucina Porque tú eres el tonto, entonces Claro Yo soy el tonto que corre Y vos sos La drogadicta Exacto, vos sos Jenny Porque estás todo el día Dele que dele con la droga No, la verdad es que no me hace mucha gracia eso A un porrito me fumo Pero tampoco mucho más No sé Oye, ¿quieres que te suba los pantalones desde aquí? Es que ya que tengo los brazos aquí abajo No, pero Bajalos Es que estoy poniendo la cara en tu culo ¿Sabes? Es un poco raro Pero está limpio Vos tranquila 2300 Y bajando por las escaleras Que como salteis Os hacéis polvo, ¿eh? Che Para, ¿qué? Y bajando por las escaleras Pero, ¿a dónde hay que bajar? Para, aquí Paso de paso Aquí, no cuidao Uy, para, pero Te suelto Te tiro palomita Opa, mira la fuerza que tengo Opa Que en la mano se estropean Pero, ¿qué cabrones? No me salaba esto Qué fuerza que manejo Cuidado que no pabujes No, tranqui Oh, pero qué emoficio bonito Mira, amigo Y ahora, ahora se arriba Venga, que vamos a ver Los fuegos de artificios Joder, pues estamos A la mierda Que se complicó, ¿eh? Vos respiramos profundo Respira profundo Respira profundo, loca Ah Tienes que ir en sentido contrario, Pit Ahí está Aquí, aquí Ahí va Mierda, no me puedo No me sube Uy, amigo Tío, la concha de la lora Por el lado ¿Qué hice? Subidos por el lado Yo creo que vamos a perder A muchas personas aquí, ¿eh? Venga, vamos Se me complica, ¿eh? Como a la F Como a la... El músculo de F Y luego nos sentéis Ya subo yo, ya subo yo Espera Che ¿Lo sentamos o no? Ahí está Ahora sí Se me complicaba Porque no tenía mano, viste Yo voy parado Yo voy parado, loco Si recargo Se vamos los pibes Yo voy parado a todo rimo ¿Estamos toros? ¿No nos dejamos en aire? Estamos toros, estamos toros Vamos Vamos, que ya llegamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale No falta músico, ¿eh? Se repica Corre rápido, hermano No frenes Que era un minuto Que falta de alguien Han dicho, ¿no? No Hostia, hay alguien ahí Un cadáver, creo No puede ser cadáver, no Tengo desfibrilador, subirlo Ya voy yo a salvarle Es un delfín ¿Cómo un delfín? Ah, no, es mi hermano nadando Ah Encabable como nadando Entonces es una morcilla acuática Ahí lo puedo agarrar Esto para dar la vuelta te cagas, ¿eh? Sí, gira poco Está viniendo tu hermano Che, ¿por qué lo dejamos tirado a tu hermano? Que venga, loco Que se pica la boca No, estaba intentando dar la vuelta, tío Pero es que no gira Es un up Hay mucho peso Hay mucho peso Tenemos un desfibrilador Aquí para reanimar a la reina Sí, yo reanimo, soy médico Bueno, no soy médico Alguien me tiene que coger Si no, no voy a poner Y sube Sí, sí, tranquila Que tiene Tenéis que soplar Porque es de vela Sopla la vela Tú sopla fuerte Y vamos más de rápido Vamos, vamos Pero que te has dejado el cadáver ahí abajo Que no, que está aquí Que la lleva él ¿Seguro? Pues agarraos Venga, que arrancamos Yo no la veo, eh Yo no la veo ¿Tú qué es? Que sí, yo la estoy viendo, eh La tiene que ver Porque alguien haya venido a salvarme con razón ¿Estás seguro? Yo la veo que la tiene Yo no, eh Yo no, yo no, eh Tírala al suelo Tírala al suelo A ver A ver ¿Seguro? A ver si está acá Sí, sí, está como acolada En tu cabeza En la cabeza la tienes como chopega Me cago en de puta Dios mío Se lo van a dar comer ¿Por qué no vamos de allí? ¿Por qué no vamos de allí y pedimos ayuda a los dioses? Sí, pero vamos Pero pará, ¿en qué dios creen ustedes, hermanos de la oscuridad? En Cristo todo poderoso de dentro ¡Upa! Dijiste eso y se apagó la luz Increíble Increíble, ¿eh? Increíble Tu dios sí que existe, negro Cristo se llama Bien ahí Yo creo en Ganesh El dios del De no sé qué Pero hay algo de... Es Ganesh, es de bura El dios de la muerte, ¿no? Yo creo en Dios ya, ¿eh? ¿Qué dios crees tú? Yo en que Dios creo El dios, pues Dios es Dios Yo creo en... En Asesino En Chuty Los dioses del hip-hop ¡Arre! Hasta tremendos esos dioses Yo he conocido dioses muy potas ¿A quién? ¿En qué en Grego? Mira, mira, se ven los fuegos de artificio ahora allí ¿Vos crees, Naruto? Ahora sí la veo acá Es buena de noche para el amor Como canta la canción de Timón de Pumbo Es la noche del amor Pariente, vieja, gracias por los 100 bits, mi rey No, a ver, es que uno que tiene cultura cinematográfica El Rey León es la mejor película de la historia No, che, tres, que has dado de cuenta Me huelo lo de peo Cantate un tema gemelo de la oscuridad Hace falta música que ha... ¡No! ¡Pero qué malo! ¡Hostia! No me haces caído otro ¿Soldado caído? Bonito los fuegos de artificial en Jesús No, me necesitamos baño hacia calor Desde aquí se ven más bonitos Che, ¿qué onda que estoy bailando solo? ¿Nadie me va a segundiar? No sé si me voy a caer Me está miedo caer Creo que ahora sí que no está la chica No me roces el culo, que eso es diferente El raro y el bate ese es muy grande Espalda con espalda Yo le bailo acá a mi reina Voy a ver el planazo, ¿eh? Con un velero con motor Ahora un yate de ricos ¡Mirra los fuegos artificiales! ¡Mirra fuegos! Voy a hacer video para YouTube ¿A dónde? Terrible Al norte, compañero Uy, pero pará, ¿cuál es el norte? Apenas sé cuál es la esquía de la derecha Gómez y norte, hijo de mi Adelante tú, yo vi Adelante tú La verdad no veo nada, loco Timasio Sí, hay Hay aquí bollas que te puedes dejar a la bolla Me acerco a la polla ¡Uh, uh, ah, ah! ¡Hostia! ¡No! Aquí vemos ¡Vamos! 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 Ya no nos acordemos de nada. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. ¿Se van a emborrachar? A mí no me sienta muy bien, ¿sabes? Mira, mira, mira. Hacerle el amor. Oye, me gusta mucho este yate, ¿eh? Está bueno. Mira, podemos ir a ver los camarotes, ¿te parece? ¿Nunca robaste uno? Como voy a robar a uno, te recuerdo que soy policía. A ver, pero alguna vez, capaz que... Se te capó. No. No. Vamos a ver los camarotes. No sé dónde son, pero yo te sigo, mi reina. Pues yo tampoco sé dónde son. No es mío el yate. Nos tenemos que sacar una selfie. Arriba del todo, nos la sacamos, que se va a quedar súper chula. Yo te la mando, yo te la mando. ¿Es por WhatsApp o no? Claro. Yo estoy para tirarme un clavado. A ver, pero aquí no podemos entrar, ¿no? Pero ponte la chaqueta o algo, ¿no? Está bien, está bien. Solo porque tú me lo dices. Ay, mira, mira, qué chulo. Mira, ven, que nos vamos a hacer aquí la foto. Ven, ponte... Ponte detrás de mí. A ver... Me pongo atrás, perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, espera... Pero para que... Quiero ver si me sale... Ay, es que no puedo... Ahora. Vale. Mira hacia la izquierda, hacia el móvil. Ahí. Ahí. Perfecto. Me pongo acá una así como que no me doy cuenta. Ah, vale. Espera, ponte ahí como... No sé, haciendo algo que te hago otra. ¡Upa! Esa está épica. Esa va de fondo de pantalla. ¿Ah que sí? A ver, mírame que te hago una. Muy fachero. Pero... Para que me... Quiero poner cara enojada o algo, viste. Pero te la hago a ti. Échate para atrás. Para, ok. Ahí, ahí. Tengo una bien facherita, pero para... Ahí. Ah, vale. Espera, espera, te hago otra. Bien facherito tengo que estar. Vale, mira, a ver si te gustan. ¡Pumba! La última. ¡Uh! Mirá, cualquier cosa la subo al Facebook y digo que el chat es mío. Che. ¿Acá hay Twitter, algo de eso? Sí, hay Twitter. ¡Uh! Tengo que hacer un Twitter. ¡Mirá vos! El último de todo. El último de todo. Claro, sí, sí. Listo. Yo la voy a subir a Twitter. Va, no sé. Te comprometo a vos. Ah, no, no. Con tus chicos. No, sube. ¿Qué chicos? Yo no tengo chicos. Eh, jaja. Que no, jaja. Sube la, sube la que te doy like. Yo igual no sé cómo es esta mierda. Pues tienes que hacer una cuenta, luego te la haces. Ah, ahí está. ¡Mira, mira, mira! La concha de la lora mía me bugeé. ¿Qué onda esto? Una recama, ah. ¿La querés probar? ¡Joda! Ay, no podemos subir. Ah, que era joda. Qué pena. Vamos a otra cosa. No, no. Pero si tú quieres no es joda. No, no. Has dicho que era joda. No, 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 no. Sí, sí. Ah, has dicho que sí. No, pará, mirá. Yo ya vine preparado. La concha de la lora. ¿Pero qué haces? Sube tus pantalones. No, pero está todo piola. No ves que estamos en confianza. Estamos en confianza. Acá está todo piola. ¿Pero si no me puedo subir a la cama? No, yo tampoco, pero tranquila. Tengo un bate. Eso lo puedes solucionar. ¿Te gusta que te peguen con el bate cuando... Cuando... ¿Vos sabés? Pit, pit, pit. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Qué? ¿Por qué le gusta que me peguen con el bate? No se va a mierda. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo lo prendemos? ¿Tienes algo para hacerlo? Espera, espera. Ah, mirá vos. Yo tengo igual, ¿eh? Tengo un mechero. No, pero no, no se puede. Ah, bueno, una pistola. ¿Puedo tener? ¿Tienes una pistola? Yo no voy a decir nada, ¿eh? Ah, ojalá tuviera una pistola. Bueno, a ver, tengo una pistola, pero no sé si se vira, a ver. ¿Vos decís que sirve este pistolón? Sí. ¿Pero qué haces? No, no. No va este. Pensé que iba, bueno. Lo intenté. Pero pará, ¿cómo va a querer prender fuego un yate? Después sabés la plata que tengo que gastar, ojo. Vos tienen que entender que el yate es solo para sexo. Estoy gamberra. Vení, mirá, te voy a mostrar. Me apetece... Estoy en modo diablo. Está en modo osqueré. Che, pero... Totalmente. No me dan los pies. Pero no se puede subir hasta acá. A ver, espérate. Ya fue, va. Vení, vení. Acá sí. Acá está más piola. Pumba, mirá. Uy, no puedo entrar tampoco. Che, ¿qué onda? Alguien puso un candado antisexo acá. Mira, 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 mira. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. No sé. Pero no cabemos los dos, creo. Uy, la concha de la nora. No se puede. Esto es una mierda este yate. Ya fue, vamos al agua. Lo tengo, lo tengo. Tomó, ¿qué? Ah, la mierda. Me he resbalado. Me resbalé. Pero vos te sabés todos los truquitos. Que tienes que saltar. Salta pa' salto. Opa. Bueno, hoy dormimos así, ¿eh? Ve, ahora sí. Bueno, a ver cómo... Que no me puedo levantar. ¡No! ¡Mierda! No me la conté, strike 1.6. Pero no me pongo... Uy, la concha de la nora. Pará, pará, pero vamos a hacer lo mismo allá. Que igual... Espérate, que igual hay más. Igual no tenés ahí un pedazo de sándwiches milanés o algo de eso. No, ojalá. ¿No? ¿Alguien en casa? ¿Estar en casa alguien? Ah, toma, toma, que sí que tengo. Sí, pero estamos haciendo lo que vos sabés, mi compa. No te metas ahí. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Uaaa! ¡Dale! ¡Fuerte y flojo! ¡Hasta que se quede el ojo! ¡Perfecto! ¡Hola! ¿Qué dices, gilipollas? ¿A qué está hablando? ¡Hola, hola! No sé, estás loco. ¡Estás loco, negro! ¡Estás loco! ¡Qué locuras dices, chido! ¡Estás loco! ¡Ni tu bubue! Che, pará, pero de comida no tenés porque... Te he dado, te he dado también hamburguesas. ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué haría sin ti? Pues morirte, la verdad. La verdad que sí. Che, bueno, vamos a probar otra cama entonces, porque esa no anda. Para echar una siesta, digo yo. A ver, a ver qué hay por aquí. Ven, ven. Che, pero ¿por qué tirrengo, loco? ¿Qué es eso? La conucha de la... ¿Qué? ¡Mirá, mirá, mirá! Pit, por favor. Yo te agarro, yo te agarro. Está todo piola. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Así no era. ¿Qué haces? Así no era, así no era. Te quería agarrar. Te quería agarrar. De la cintura. Pasa que, viste, mis manos andan un poco mal. Están un poco chuecas mis manos. Ahora sí. Ya veo, ya. A ver ahora. A ver ahora. ¡Espera, espera! Pero... No, no, no. Me acabas de dar... ¿Qué, qué? ¿En el culo? No, no. O sea... Ah. Yo jamás haría algo a no ser que vos me lo permitas. Espérate. Mírame, que nos vamos a hacer una foto. ¡Ahí está! Era así. Mira la foto. A verla. Mírala, mírala. ¡Opa! El zafado de fondo de pantalla igual que las otras últimas cinco. Che, para. ¿Cómo hago? Joder. Vas a necesitar cinco móviles. Para, para, para. Espérame ahí, eh. Que estoy descubriendo secretos de mi cuerpo. Eh... No serán ahí abajo, ¿no? ¿Cómo era para las animaciones? No, no. De ese ya lo tengo todos los secretos. Ya lo domino a todos. Cuando quiera te lo muestro. Ajá. Mirá qué bonito. La brisa. El mar. ¡Epa! ¡Epa! Bueno... Te quiero cantar una canción. ¿En serio? Sí, mirá. ¡Oh, mi daddad! ¿Tú sabes qué? Tengo todo lo que manda. ¡Oh, yeah! ¡Te voy a romper la cola! ¿Cómo? ¡Oh, yeah! ¡Te voy a romper toda la cola! ¿Qué canción está recibiendo? ¿Es mala? Malísima. Esa que estoy cubriendo cosas de mi cuerpo. ¿Viste? Que me hacen hacer cosas raras. Así que vos no sos quién para decirme lo que yo puedo o no puedo hacerme. ¿Escuchaste? Porque yo... Yo... Soy un capo. Yo sí te digo lo que tienes que hacer. ¿Por qué llevas todo el día conmigo? No, no, no. Sí, pues ya hay confianza. Ya hay confianza. ¿Tú qué te crees? Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No me voy a arrepentir. Arrepiéntase de lo que dijo. No me voy a arrepentir. ¿Sabes? Perfecto. Tomá. ¿Qué? No sé. Pero de última... Tomá. Me tocó el calcio sencillo. ¡No! Pará. 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 Que por ahí... La loquita. Vos no sabés... Vos no sabés nada. Creo que yo tengo para darte... ¡Upa! ¿Qué onda? Lloven negros. Mirá. Tranquila. Tranquilizate un poco. Tranquilizate. Tranquilizate. Bajá un cambio. Mirá. Así te voy a dar con esta mano. Con la mano abierta. No, no, no. Pará, pará. Vos tenés que bajar un cambio. Porque yo, con esta, te voy a cocinar alto pati. Y vos vas a estar... ¿A mí? ¿A mí me vas a cocinar? Uh, pará. No, no. Vas a desatar a la bestia. Vas a desatar a la bestia, bebé. Olé, olé. Bestia me saltaba. Pará, pará. Vos no estás entendiendo que yo... Si quiero vuelo, ¿entendés? Porque yo... Yo vengo de allá arriba. Por donde muchos, muy pocos vienen de allá, ¿entendés? Después me voy a fumar un porrito. Bueno, tomá. Si te vas, tomá, llévate esto. A ver. Tomá. Para vos. Ay, que me mata. Para vos, tomá. Guardatelo vos. Qué bonito. Guardatelo, tomá. Pum. Te di un beso así de lejos porque todavía no me animo a darte uno de cerca. Olé, olé. Por fin te animas. De última, te doy la mano. Ahí, para no saltearme en ningún paso. Viste, tomá. ¿Vos qué decís? Te doy la mano. Tomá. Uh, uh, uh. Uh, me gusta esta. Uh, uh. Uh, uh. Pará, pará, pará. Sí, sí, sí. Oh, jodá. Mirá, yo, vos sos mi reina, ¿entendés? Vos sos mi diosa. Vos sos una diosa para mí. ¿Entendés? Uh, listo. Serré pico. Quedate ahí. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Quedate ahí. No, no, no. Quedate ahí. Pumba. Pumba. Jodá. Que te pego una patada, eh. No, no, no. Pará, pará. Uh, está re. Taki, taki cumbia. Bueno, mirá, mirá. Uh, no, pará, 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 pará. Ese no va. Dale, vení. ¿Te da? ¿O no te animás? ¿Quién activa? ¿Quién da el primer paso en la relación? ¿Yo o vos? ¿El hombre o la policía? ¿Quién? ¿Eh? Dale, te espero. ¿Quién va? La policía, por supuesto. Mmm... Ay, casi me atragó. No sé, pero... De última... Te re cagás las patas, mirá. Esto es lo que sos vos. Esto es lo que sos vos. Lo que usted diga, caballero. Esto es lo que sos vos. Che, amigo, ¿cómo el mierda le tiras? Mirá, ¿me vuelves a decir eso? Y te rajo. Mirá, ¿sabes lo que soy yo? Joder, ¿cómo te levantas así? Pará, 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 pará. Vos no estás entendiendo algo acá. Muy importante. Bueno, me lo olvidé, pero te voy a enseñar otro truco. De última, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Animaciones... Pará. Ya vas a ver. Espérate. ¿Cómo hago para...? Para dar una animación compartida a la concha de la lora. Podemos mirar a las nubes. La verdad es que es un bonito. O podemos mirar a las nubes 2. Como vos quieras, bebé. No, carácter. Ya vas a ir. Puedes, te vas a ir. Puedes, te vas a ir. ¡Uh! ¡Uh! Vení, vení. Qué bonito. ¿Qué pasa? No, no, nada, nada. Te he hecho una carrera. ¿Querés una carrera? Saltamos y nadamos hasta la otra parte del barco. ¿Cómo lo ves? Vamos a hacerla La concha de las animaciones ¿Está aquí detrás? Ahí está, ahí está Amigo, no hay animaciones Compartida la concha de tu madre Hola, hola Price, sí, está conmigo Cornudo, ni a palo va con vos Está conmigo, Price, ¿me escuchás? Pedazo de hijo de puta Te recabió la guacha, corta la guacha Vos la tratás re mal, Price ¿Me escuchaste? Cambio y fuera Oye, no se te daría mal ser policía, ¿eh? Tenemos un 4489 dividido 2 al cuadrado Repito, un 448925 al cuadrado Sujeto extremadamente facha A punto de comerle la boca a alta guacha Con alto culito resarpado Repito, culito resarpado Esa no seré yo, ¿no? No, 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 no estoy haciendo un sketch A no ser que no quieras que sea un sketch ¿Qué me dijo? No, no quiero que sea un sketch Perfecto ¡Joda! Anda la concha de tu madre Diría un hombre irrespetuoso En este caso soy un hombre totalmente respetuoso Que jamás mandaría a ese lugar tan feo A una chica tan guapa como usted Por supuesto, por supuesto ¡No! Se tiró a la mierda Amigos, ¿dónde mi...? Ah, están arriba de todo, boludo Mirá vos ¡No! 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 No me la conté que soy un hijo de puta No me la conté Antinopla Que le estaba por comer la boca a la guacha No me la conté No me la conté ¿Cómo mierda pido revivo? Amigos, estoy en el fondo del mar ¿Tiene un report? Report Report Me tiré al agua Llegué el yate Y ahora Estoy muerto abajo Me tiran Me tiré Revive No era así, ¿no? Era ayuda No era así, ¿no? Tiene algo Agua Amigo Y me morí Me tiraría La revive Bomba Mirá vos como me vine a morir Pero eso fue un boom ¿Sí o no? ¿Estoy vivo? Amigos, mirá como caí Loco Este es el CK de Pit Era redshot Mirá vos, amigo ¿Qué hago? ¿Es peor a que me reviva? Lo que pasa es que si aprieto la ECA hago todo Porque aparezco en el hospital Y después no sé cómo volver al yate Ni nada ¿Cómo hago para llamar en oculto? Eso no me lo respondieron a mí Sí A ver Voy a hablar al disco ¿Qué hora? Ah panовал «¿Qué hora? ¿Qué hora? No voy Voy ¿Cuál es mi idea? Uy, amigo, no me la conté, voy a apretar la E me parece, amigo, ¿no tiene el final? No le veo. Ahí está. Uah, le ha salvado, le ha salvado. ¡Eh! Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? Tranquilo, yo te salvaré, Pit. ¿Cómo es eso? Es que me das más trabajo, de verdad. Pero, ¿cómo coño has acabado ahí, en el agua? Tranquilo, tranquilo. Joder, lo que... Ay. A ver, que yo tengo de primero de auxilio, déjalo de aquí. Vale. Ahí está. Espero que no eres... ¡Eh! ¡Me cago en el dios! ¡Ah! Pues, pues, dale ahí unas de estas que yo creo que está mejor, eh. ¡Ah! ¡Me cago en el dios! ¡Ah! ¡Me cago en el dios! ¿Cómo se llamaba? ¿Para chatear? ¿Cómo era para hablarle a...? ¡Hilos, dejadme! Soy médico. Dale, dale. Su cuerpo alegre. Me está apretando el choto. Me está apretando el pene. ¡Ah! ¡Ah! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos, más y tonata. Es un poco de agua. ¿Pero qué hacías? ¿Por qué te has tirado? ¡Mi babysita marino! ¡Come a mi princesa preciosa! ¡Hola, Moreno! ¿Qué tal? ¡Ay, de dios! ¡Parecita! ¿Cómo estaré, mi baby? ¡Mua! ¡Dios mío, de mi vida, de mi corazón! ¡Ah! ¡Qué chaval, abuela! ¿Se encuentra usted bien, señor? No sé, pero… Casi me ahogo. ¿Qué onda? ¿Quién me salvó? ¿Me salvaste vos? Yo me tiré… Yo entiendo que no quiere crecer en el amor, pero tampoco es plan de eso. Creo que te salvó esta chica. ¿Qué hago en la vuelta de la vida? Yo me tiré para salvarte y me salvaste vos. Al Carriños o la PH. Increíble, el amor, eh. Es que eso de hacerse el héroe… Para, ¿y por qué me salvaste vos? No te voy a dejar ahí tirado, ¿no? Y ahí nos debemos, entonces. Yo te salvé muchas veces, así que… ¡Vamos para allá! ¿Exactamente qué veces me salvaste? Yo te salvé una vez, que estabas en un tiroteo y yo puse el pecho y me comí siete balazos, pero vos no estabas. O sea, vos no te diste cuenta. Y después una vez, que estaban robando una joyería, estaban a punto de matarte con un francotirador y yo le hice… Le pegué en el cuello por atrás cuando él no me vio y lo desmaché, pero vos tampoco te enteraste. Y no me lo contaste. No te lo conté porque quería que sea el momento adecuado para contártelo, viste. No quería que sea otra cosa. Vaya, te debo la vida, Pit. Vos me debés la vida. Así que, al menos en agradecimiento… Me tenés que… Uy, parame un poco… La concha de tu madre donde dice beso. Me tenés que dar un apretón de manos. Vale. Pues ahí. Todo bien, eh. Bien, bien. Perfecto. O si no, me podrías dar también… Un enfrentazo. ¡Pum! ¿Qué te pensás? A mí se me agradece bien, loca. ¿Pero qué haces, Churi, animal? ¿Qué haces tú? Está bien. No, no, no. Fue despacito, fue despacito. ¿Pero qué haces, Churi? ¿Tú crees que tiene que… Eso es uno de manera de conquistar a un mujer? Me ha pegado un cabezado. No, pero fue despacio, fue despacio. ¡Métele tu otro más fuerte! ¡Madre mía, Pito! ¡Así no pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así no vas a conseguir nada, Pito! ¡Ay! ¡Que me acepte! ¡Que me acepte esta! ¡Ah! 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 ¡Que me acepte esta! ¡Ah! 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 ¡Me confundí, me confundí! ¡Eras vos, Miranda! Pensé que Miranda era ella. ¿Cómo? Me confundí rápido, me confundí. ¿Qué? Pensé que… Ah, pues es que te confundes rápido. Cualquier persona que viene por aquí, ¿te piensas que soy yo? No, pasa que… ¡Uhhh! ¡Mira, regla! ¡Esta regla, esto! ¡Pero tenía tu pelo! ¡O sea, si te acuerdas de mi cara! ¡Solo puedo hacer que verte! ¡Te veo hasta en mis sueños, Pito! ¡Tira en eso! ¡Te veo hasta en mis sueños! ¡Sí! ¿A mí o a ella? Eh… ¿Cuál es Miranda? ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡A Miranda! ¡A Miranda! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esa duele más tío! 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 ¡Es lo peor que la de Cassie y perro, ¿no? ¡Qué mierda le digo! ¡Dile algo así! ¡No puede haber esa cátere mi mente, baby! ¡Voy a ti! ¡Eso es bueno! 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 ¡Otro voluntario de esa! ¿Qué le puedo decir? Para conquistarla de nuevo. Vos, PH, que vos sos virgen y gordo Y encima una, algo tenés que saber Ah, ¿para qué? Para conquistar a... Para que me perdone Para que te perdone Por confundirla Sí, sí Dile... Confío en vos, eh Dile, con vos Llegaría hasta tener un hijo Todo con tal de meterte el pijo ¡Bravo! Esa es buena, esa es buena ¿Cómo era de la roca? Buenísima, buenísima Yo tengo una, Pete Pero no sé si le va a gustar Decímela, decímela, decímela Dale, que se me va el tiempo Mira, es un poco fuerte, eh No importa, no importa Como es colorada le tenés que decir Me gustaría que tu menstruación Sea la salsa de mi canelón ¡Oh! ¡No te resulta asco! Yo no iría 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 ¿Dónde te sentraste, Mati? La de la roca, la de la roca Caray, ¿cómo era de la roca? Así no es, por ahí no es ¿De la roca cómo era? Eso por lo fuerte Y tú una roca Harías subar la marea Para besar tu boca Bueno, voy, eh Se me suerte, entonces Dale, dale, dale No vamos a escuchar No vamos a escuchar Está bien, está bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, ¿dónde se fue? No me digas que se fue ¿Dónde está? Nunca se va ¡Uh, miradla! A mí no me da bola a nadie, peache Mira, yo tengo dos ¿Qué hace escondida ahí? Aquí están Vení, vamos a un lugar más Mira, se me había caído una lentilla Vení acá a un lugar más privado Eh Te quería pedir perdón A ver qué le voy a decir Vale Te quería pedir perdón Porque flasheé recién, viste Te dije cualquier cosa Te di un cabezazo Y no tenía que haberte dado un cabezazo ¿Sabes por qué? ¿Me pides perdón a mí o a la otra? No, a vos, a vos La otra es un clon Un clon de segunda mano, ¿entendés? Ya, pero bien que te equivocas así de fácil Eso va a ser siempre así Sí, sí, no, pero bueno Pasa que Vos sabés que de lejos yo no veo bien Necesito un par de anteojos Y justo tenía el mismo pelo y me confundí Pero pará, eso no va al caso Te quiero decir algo para Para que sepa que Que yo no soy ningún gil ¿Entendés? Pues Pienso lo contrario ahora mismo, la verdad Mirá Si yo fuera una piedra Y vos fueras una roca Yo Sería el mar Para besarte la boca Haría subir la marea Haría subir la marea Para besarte la boca Si yo fuera la piedra Y vos fueras la roca Hago subir la marea Para besarte la boca No tiene, no tiene La tengo, la tengo a mis pies La tengo a mis pies A ver, esas cosas se llevaban hace 10 años, ¿eh? Eh, ¿cómo? Hace 10 años Pero Pensé que era actual No, esos piropos los habrás sacado de Vamos De Google Internet Explorer De hace 20 años Como poco A ver, dime otro Otro Para que me gusta ponerme en una punta Para pensar Vale Vale, vale Piensa Quédate ahí si quieres Ahí, ahí vos Quédate ahí Espérame ahí De ese lado Espérame Venga Perfecto Ahí Genial Ah, sí Eh, no funcionó Ese ¿Quién le digo? ¿Qué otro le puso? ¿Cuál ha sido el problema? Cántala Tienes que cantar La de si te fallaron No, dile, dile Pero ¿qué ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema? ¿La has confundido? Claro, la confundí con Ah, pues dile Y es que se fue al directo No, no, dile Dile Yo te confundo Yo te confundo Con todas las mujeres Porque todas me recuerdan a ti Tienes que decirle Tienes que decirle Soy miope Porque estoy ciego De amor por ti, baby Y solo veo con mi cibote Y solo veo con mi cibote Dale, dale, esa Díselo Díselo Tú puedes, torero ¿Cuál es el artucho ruso? ¿Cuál es el artucho ruso? Torero, torero Yo ya no me acuerdo Dile Las mujeres suenan como tú Eh, eh, eh ¿Qué onda con vos? ¿Qué haces? 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 ¿Qué te crepiola vos? ¿Te crepiola gordito? Mirá que yo te vi morir, gato ¿Cómo que me viste morir? ¿Cómo que me viste morir? Te puedo matar, gordo Dale, dale, dale Dale, dale Toca para allá, gordo Escucha, Miranda A ver Yo te voy a decir sincero Yo te voy a decir sincero Yo si te confundo con otra Si te confundo con otras pibas Es porque todas me hacen acordar vos Mujer que veo Mujer que le veo a tu cara No puedo dejar de pensar en vos Entonces Si mantenemos una relación A partir de ahora ¿Te vas a liar con cualquier tía Que haya por ahí Porque se parece a mí? No, no, no Lo que te quiero decir Es que siempre Veo tu cara en todo lado ¿Entendés? Soy míope Pues entonces Eso me preocupa, la verdad Porque te puedes confundir Y besar a otra No, no, no Porque quiero separarme de ti Mirá, yo soy míope No quiero separarme de ti, baby Soy míope Pita, corta Mira, mirá La verdad es que creo que esto no está funcionando Yo te estaba diciendo que soy míope ¿Entendés? Y ese es mi problema Que yo no puedo ver de lejos Digamos, muy bien las pibas Capaz que por eso las confundo con vos Pero Pero Yo creo que vos sos la luz Que le hace falta a mis ojos Para poder seguir viendo Y cuidarme las miopías ¿Entendés? Fui a mucho Fui muchas veces al hospital Fui a mucho hospital y todo Y nadie me pudo curar Porque creo que no necesitaba Yo voy a tomar nota Creo que necesitaba Encontrar la luz De mis ojos Y creo que la he encontrado, tía Se repite, se repite Pero Yo soy una mujer de un solo hombre O sea, y me gusta que mi hombre Sea hombre de una sola mujer ¿Te ha pasado de moda? Mirá Yo En mi pasado he tenido muchas mujeres Pero ninguna me hizo sentir Lo que Me hizo sentir Esta Que tengo enfrente No rimó Pero quise hacer una rima Pero bueno No soy tan bueno Para esto de lo De lo piropo ¿Vio? No, de las rimas tampoco Porque era muy fácil de rimar Y bueno Pero estoy Estoy nervioso Vos sabés Estoy declarando mi amor Ya, ya, ya ¿Te estás declarando? Claro Estoy diciéndote ¿Qué le digo ahora? Todo lo que Te cogí Porque me di cuenta De que valías la pena No, si le digo eso La cago a mi país Si el sol es tan brillante Y a la luna tan bella ¿Por qué no me entregas el ojete Y te hago ver las estrellas? Si el sol es tan brillante Y la luna es tan bella No, no, no No, no Aborta ¿Qué más? Aborta Aborta Yo quiero irme al espacio con vos Para hacerte ver las estrellas La verdad es que a mi me gusta mucho el espacio O sea, es un planazo Claro que sí A mi me gusta el espacio Pero si estoy con vos No necesito ningún espacio Porque es todo lo que necesito A mi me gusta el espacio Y hacértelo el espacio Bueno, un poco de espacio También está bien No nos atosiguemos tampoco A mi me gusta fuerte No, homo ¿Cómo? No, no Que a mi me gusta ser un tipo fuerte Que no tenga temor a nada Bueno, estos también Me gustan los tíos fuertes Y duros Mira Voy a limpiar un poco Que esta ducha está muy sucia ¡Para vieja! Estás arruinando el momento ¿Qué? Estás arruinando el momento, vieja ¡Hay que limpiar aquí! ¡Comenos la boca ya, chavales! ¡Hay que limpiar aquí! Si os gustáis Vos os liáis A ver, cojan Ojo ¿Qué haces? ¿Por qué te acercas tanto? Se viene Cobra Escuchá, loca Yo te voy a decir la puta Yo ¿Pero qué haces? Yo te voy a decir la puta ¡Para! ¡Cobra, cobra! ¡Cobra, cobra! ¡Para! ¡No! ¡Pero te... ¡Sai corriendo! ¡Sai corriendo! Tenías una basurita en la boca Y yo tenía hambre y te iba a comer ¡Oh, Dios! Con la lengua ¡No! Pues... ¡No, no, no! Si tienes hambre, dime algo para comer Pero no utilices esa excusa de mierda Solo para besarme Menos delante de toda esta gente ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esta gente... Esta gente no se que hace acá ¡Ay! ¡Muy a los niños! ¡Muy a los niños! ¡La moto, la moto! ¡Muy a los niños! ¡Ey! ¿Y esto quiere soler? ¿Qué hacen ustedes acá, hijo de puta? ¿Qué mierda hacen acá ustedes? Estaba moviendo la moto de agua El mejor que cojamos Estaba moviendo la moto de agua ¡Pero, lo tengo duro! Has estado increíble Lila Te entiendo perfectamente ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¿Dónde te sentaste, chido? ¡Para, para, amigo! Yo pensé que ustedes me iban a segundear Me hicieron la peor Yo te estaba segundiando Te dije una cosa Que no me lo escuchaste Te dije El único miedo que tengo Es a perderme en tu mirada ¿Entendés? Y le intentaste dar un beso ¡Eso es una mierda! ¡Eso es una mierda! De sacar una rosa Es demasiado dura, chido También te digo Es sin pasión Ya fue De última Esta pelirroja se parece Vení, vamos Pelirroja ¡Pero no la vi! ¡No! ¡No! Un clavo, saca de ocho clavos Bien hecho Yo no soy segundo plato de nadie Arréglalo, saca esto y arréglalo Ves ahí con esto y arréglalo No, amigo, ya le di como cuatro de esas No creo que me perdone Pues dale esta No, eso ya le di como tres A ver, tú te llevas una con chaleras Con el bache en la cabeza Y ya te la llevas Dale esta O nos emborrachamos todos Que para algo hemos comprado alcohol Dale esta ¡Uy, esa va! Vamos a ponernos hasta el culo El alcohol y cocaína Vamos a ser un buen productor de cine Creo que no hay vuelta atrás ahora ¿Qué puedo hacer? Que sí, que le tienes que dar Con el látigo de la ignorancia Ahora hazte de fuerte Y que te busquen a ella Hazte el duro, hazte el duro Ahora me hago el duro Ok La aruna del caño Es verdad, es verdad La tiras una de miraditas y tal Pero ni le hablas ni le dices Ya es donde recuerda Ya fue, ok, ok Ahora me hago el que no me interesa Perfecto Pero tampoco tanto Si no va a ayudar La película puede ser O que es también Punto intermedio Mi noviao Pan asesino, gracias por el La agarré aquí también Está interesante la novela, eh A mí me da gustado Buena novela, ¿no? Estoy enganchadísima En bestseller No sé cuándo vendrá Eso sí, claro Quiero meterme tanta droga Que quiero quedar inconsciente Ay, es verdad ¿Dónde fue ahora? Alguien tiene porro No sé dónde está Ojalá Ojalá Porque capaz que No choré ahora Pero Pete, hermano Amigo Te tenía fe, Pete Amigo, yo hice lo que me dijeron Pensé que ibas Pensé que ibas a tirar A el Rey Arturo, ¿entendés? Para sacarle el Excalibur No sé Algo así te imaginaba Pero ahí a darle un beso Ya es demasiado, amigo Es que yo quería decirle algo Pero Se lo dije al revés O sea, yo quería Hacer el intento Y después la palabra Pero antes de que diga la palabra Obviamente me acerqué Entonces como me empujó Claro Quedaste en offside Quedé en offside, compa Pero, güey Yo creo que la voy a poder arreglar Pero como me dijo acá Los hermanos de la oscuridad Me voy a hacer el otro Me voy a hacer ahí el piola Tienes que darle con el látigo De la ignorancia Exactamente Con el látigo Con el látigo Con el látigo De la ignorancia No con el rabo De la ignorancia No hay mejor desprecio Que no hacer aprecio, muchacho Es una mujer sabia Vamos a ser sinceros A las mujeres os gusta Que no estén de tan pesado detrás Que a veces Seamos un poquito de dependientes Y como que os ponéis más celosas Cuando no están detrás de vos Y seguís A mí a veces Sí, bueno, no Sí, sí Sí, una realidad Independiente no Aguante boca Ah, pero entonces Entonces lo que hay que hacer Es sudar de ellas A abandonarles Exactamente A ver Una de calios Uy, como mi mano Lo me ignorase Uy, a él tenía Entonces, ¿qué hago? En conclusión, ¿qué hago? ¿La voy a buscar? ¿O no la voy a buscar? Abuela, estás jodido Una de calios Te enamoras, estás jodido Muchacho, ahora te toca sufrir A ver Abuela Tiene más experiencia que todos nosotros Vieja dinosaurio ¿Usted quiere? Oye, oye, oye Un respeto Oye Un respeto Respecharé marijamen, ¿eh? Que por ahí sí que no pasa Oye, yo lo digo Pasa que todo Amarijame se la respeto Ah, pará, pará Es que yo soy así Uh, no, lito La recagué Dios mío El soldado no le ha caído No le peguéis al pobre Por ahora no se mete a nadie Pero una palabra Se devuelve a otra palabra No se pega un golpe Por una mala palabra Se golpea con otra palabra Exacto, vieja Exacto Usted sí sabe Usted sí sabe, vieja No pasa nada Un besito Lito En una de esas Te conquistaba, vieja Joooo Escuchad Esa verdad es que Esta es tu abuela Pues te llevas lo mejor En la ciudad, cherego No, no es mi abuela Esta es la abuela de todos Perdón, perdón Es la abuela de la ciudad En general Bueno, entonces ¿Qué hago? ¿La voy a buscar la otra O no la voy a buscar? A ver, yo te digo O la secuestra Olvida, chereya Nada más que ya hay solución De darle un golpe en la cabeza Llevársela en un maletero De un coche Para mí Pedir disculpas No es una mala Opa, vete ¿Quién es? ¿Quién es? El cura Quiero que te confieses con el cura Ok, ¿vos el cura? Ok, o sea que ahora Me andas engañando con el cura ¿Qué dices? Criatura celestial O sea que ahora Andas teniendo aventura Con el cura Después de cinco minutos Yo no te me expulso El amor lo matí Pero voy a tener una aventura Con el cura Si el cura es virgen Claro, y estoy seco De cintura para abajo Se mata a pajas el cura Que me lo dijo a mí Mira vos como Como te agarré justito Te agarré justito Teniendo una aventura Con el cura Con locura Pero hombre mozo No me falta el respeto A un emisario de Dios A mí me gusta ir por libre Bueno, ¿sabes quién me gusta a mí? ¿Quién? Que me deje romper las pelotas Nos vemos ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Haciendo chupuro! ¡Chau! ¡Cerre! ¡Ja, ja! ¡Está revoltero el pinche! ¡Para, para, para! ¡Me tengo que! ¡Me tengo que quedar! ¡Uy! Ni viene No, no No me salió También estás solito Del corazón ¡Ey, compa! ¿Viste? ¿Viste cómo son las guachas? Sí, a mí me han roto El corazón hoy también No te valoran ¿Viste? Uno deja todo Pero no Sí La mía se está follando A un motero Es una mierda Mierda ¿Me apetece? ¿A un motero Se está follando A la tuya? A un motero Sí Toma Emborrachemos Bien ahí Diez de vodka Amigo Eso es un caos Dale fuerte Eso es ruso Eso, eso Eso pega fuerte ¿Cómo tomo? ¿Cómo tomo? A ver Pues vas a Tu inventario Y usas el vodka Ahí está Dale fuerte Pero bueno, compa Hay que ahogar la pena ¿Viste? Cuando no te merecen Cuando no te merecen No te merecen Amigo Córtala Eso, eso Se la tiraste Fue muy crudo Pide eso, hermano Sí, pero me está engañando Con el cura Después de haberme rechazado Y hacerme pasar vergüenza Enfrente de todos los muchachos Pero ¿Vos sabés que si te está ganando Con el cura o no? ¿O es una suposición? No, no, no Pero seguí su consejo De hacerme el loco ¿Entendés? Y era la excusa perfecta Para hacerme el loco Y hacerme el que no me interesa Ahora Si funciona o no Vamos a ver Pero eso te lo dice la gente La gente con envidia Te lo dice Porque quiere que no No esté más con ella ¿Entendés? ¿Pero vos estabas ahí Cuando me lo dijeron Mi hijo de puta? No, yo dije que no Que para mí lo mejor Es pedirle perdón Y darle tiempo al tiempo Que todo sana las heridas ¿Cuándo dijiste eso? ¿La concha de tu madre? No me escuchaste Lo dije ahí en medio de la cosa Te lo juro por mi vieja Yo tampoco lo escuché nunca Yo no lo escuché Y a mí tampoco me aconsejaste de eso Te lo dije en serio Este es el típico Que ve ahí como Fluye la situación Y después dice Yo te dije Sí, sí, es mentira No, no, no Hay un par de Es mi mejor amigo Y no me dijo Que se estaban follando No, Bogdan Bogdan No te digo que se estaban Cogiendo No me lo dijo Y ya lo sabía Él y todo Y se lo ha callado No No, no Es lo que parece Mirá a vos como le gusta Mentir Un mentiroso Cortar a la noche La concha de tu madre El otro día Te tuvimos que dar ahí El auto Para que hagas justamente Tus cositas Y ahora me decís Y la otra vez Yo te salvé de la policía Así que estamos a mano Gato de mierda Estamos a mano Por eso Porque somos gente de palabra Obviamente Pero no me van a andar dudando En mi código Ya, pero una cosa es el trabajo Y los negocios Y otra es la amistad Pero pará Usted qué dice No puede aceptar en cara Que tú le has ayudado en negocios Y luego en amor, ¿no? El ruso es uno de los mejores amigos Acá de esta ciudad ¿Entendés? Y piensa de que yo Le oculté De que A un tipo random de la vida Que le dicen el vasco Le gusta a su mujer Esa es la única información que tenía El vasco ¿Entendés? Medio feo El vasco Seguramente re feo No pasa nada No pasa nada No dejemos de hablar de mí Hablemos del pobre Pich Aún está posible De resolver su amor ¿Qué mierda hago entonces, muchacho? Amigo Para mí Posta Tenés que pedirle perdón Decirle que te Te exaltó la situación De que te comiste toda la novela Y que la verdad que no era el momento Ni el lugar indicado Y pedirle disculpas Y decirle que Cuando ella quiera que te llame Si realmente te perdona Que te lo haga saber Y estoy seguro que te va a perdonar Porque no soy muy pibes ¿Vos qué decís, ruso? La verdad es que no sé A ti te gustan mucho Y yo le quiero mandar cumbia ¿Vos sabés? Mi rey tiene un culito resarpado Sí, pero Es que no sé cómo No le has dado fuerte No, no, sí Pero sí, sí Está la peli roja Me ve loco La mujer 178 Con la que Estoy seguro que va a funcionar Con esta seguro que funciona La 178 La vencida, mi brother Es tremendo Mira, lo que debes hacer Es agarrarla de la mano No, la coges Llegas, la coges Así No, pero no como en Argentina Ah, ok Como aquí Sí Ahí en medio, no Era muy fácil Tu versión Llego y la cojo Listo Hubiese hecho eso del principio Del principio Claro Cuando te digo Que le gustaba lo duro Y esa cosa Ya está Pero luego Te la llevas a la cama De alguna habitación Y ahí si te la coges Pará, pará, viene ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me hago, boludo Me hago Ah, vuelve Arrepentida ¿Qué tal Miranda? ¿Podemos hablar? Obvio ¿A dónde vamos? A la cama Bueno, lo dejamos Nos vamos Nos vamos O no, no, mejor Me quedo ahí ¿Vosotros? Ah, no sabes si querés ir Sí, no sé Porque vos estás Mucho de acá Mucho bla, bla, bla Y después llegamos ahí Y me da todas las volteretas ¿Viste? Yo quiero ir directo a los bifes Yo no estoy para los de ese ¿Y ahora? Opa Opa, la popa Como te dije Mientras No me hagan Vamos Activaba el toque Che La perdí Estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pid, que creo que he roto Ahí está Vení acá Pid, Pid Que he roto el jarrón Que he roto el jarrón este ¿Cómo que he roto el jarrón? Que es carísimo Vete de la dinastía mil Sí ¿Cómo lo va a romper? ¿Sabés toda la plata Que va a tener que pagar ahora? Da igual Ya fue Vamos a coger Joda Bueno, ahora que tengo tu atención ¿Me puedes explicar Qué narices Ha pasado antes? ¿Cómo? Mi atención O sea que esto fue un vil juego ¿Vos estás jugando con mi pene a gusto? ¿No un homo? O sea, se estás controlando los sentimientos de mi pene ¿Es eso? O sea, ¿sabés cómo manipular a un hombre como yo? Sí, eso sí Entonces, por eso mismo Ahora que tengo tu atención Pues me puedes explicar Por qué narices Me has dicho ese campeón ahí delante de todo el mundo No, mirá Yo te voy a ser sincero Ya que estamos hablando de la sinceridad, loco A ver Sí, por favor Por favor Por serme sincero por una vez Mirá Yo No sabía cómo encarar Y le pedí ayuda ahí a los muchachos Que estaban dispuestos a colaborar Con la buena causa Entonces agarré y le dije Bueno, le digo Todo ahí Pum Me le confieso Le confieso Mi amor Y ahí te lo dije Todo Pum Pum Que pam Pan Que pim Palabras van Palabras vienen Y después, bueno Se ve que no activé piola Y vos te hiciste la enojada ¿Entendés? Pero Pero yo ya hice una banda de cosas Por vos ¿Entendés? Yo ya te llevé a la feria Yo ya Ah, te llevé a la feria ¿Qué más hice? A ver Bueno, y lo que hice la otra vez Es que te llevé a la feria Y A ver Había anotado acá Una cosa más Acá dice A ver Página 38 Bitáculo espacial Número 10 La llevé a la feria ¿Ves? Todo lo que hago por vos Y vos No me lo agradecés Pero ni en pedo ¿Entendés? Y yo qué ¿Qué tengo que hacer? Yo ya estoy casada Para volverse Yo no estoy ¿Entendés? Yo quiero ¿Y qué quieres a cambio? ¿Y a cambio de qué? ¿De haberte llevado a la feria? Sí Porque espérate Espérate Que empiezo yo Mira Yo te he dado fichas Para que te lo pases Vida a la feria Te enseño cómo funcionan Las máquinas Te llevo la máquina De puñetazos Y me pegas un puñetazo Y me mandas casi al hospital Te salvo De que te hayas tirado Al agua Salvo la vida En situ Haciéndote un boca a boca Que nadie más sabe hacer Para que no te murieses ahí Del asco Hago el papelito aquí Con tus amigos Para que se echen unas risas Y puedas quedar bien Delante de todos Pero claro Ya te tuviste que pasar Coño me están llamando Ah Es más importante Donde la llamada Que arregla las cosas Jefe Estoy follando Ahora no puedo Ya está Y entonces Encima de todo Me hago la enfadada Para que vengas detrás de mí Pues porque mira No te lo voy a negar Me gusta un poco Que vengas detrás de mí Y me mandas a tomar Por culo delante De todo el mundo Ah listo Pero para Entonces Re planteándome todo eso Yo soy un hijo De recontra Re mil camiones Lleno de putas Exacto No te lo quería decir yo Pero veo que te has dado cuenta Tú solito Pero yo me doy cuenta solo Entonces Pero pará ¿Dónde vas? Pues eso que No se me has mandado A tomar por culo antes Ya no tenemos nada más No, no, no Pero pará Si estamos hablando acá Ya estamos acá En la cuestión En la pieza Estamos todo vestido así Elegante sport Al menos déjame Pedirte disculpas Pues venga Pídemelo Disculpa Eso es lo más No lo acepto La más sincera disculpa Que alguna vez Le dije a una mujer Así que vale más Que mil palabras Mi loca Joder De verdad Mi jefe ¿Ves cómo estoy Todo el día trabajando? Tu jefe es un pelotudo Lo voy a agarrar Y le voy a meter Dígame jefe Yate Pues yo que sé Está aquí todo el mundo Todo Todo el puto mundo Corra Véngase Pero Pero Escucha jefe Escucha jefe Está ocupada Está ocupada jefe Ahí está No te tiene que joder No te tiene que joder más Por un buen rato No hagas eso Que luego me preguntan Bueno Que te pregunte ¿Qué? Si le pica Que se rasque Al gile No, no Si no le picas El tío Bueno, en fin Es igual Bueno Bueno, amigos Entonces otra vez ¿No? No, ¿qué amigo? ¿Quién dijo amigo Si te conozco más de nuda Que sin ropa? Edgar Allan Poe Lo dijo En 1900 En su libro Joder Pues no le he leído Ese libro Hoy 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hijo de puta Se debe la Madre mía Que pollo Porro que pillada Porro que pillada ¿Qué estáis haciendo aquí? Miranda, cocina Es que no cerré la puerta Ni nada Ocupado Os gustan los guayas Que veamos a mirar Está ocupada ¿Qué pone más? Dios, pillada Está ocupada Bueno, ¿puedo grabar? Espérate Es una foto No, no, no Que va a perder el trabajo La compañera Vieja, borracha De mierda Andate Ya está No, ya la foto Ya la tengo Estamos aquí Para Bogdan HD Y acabamos de pillar A Miranda Con Tito Corto Para el canal de YouTube No, no No seas que No seas que No seas que En copa Están todos desnudos Nada que ves Para nada Están muy nerviosas Y podemos observar Que el pene de Picuto Corto Parece ser no tan corto En este momento Ya se me han quitado las ganas La verdad Eh, guacho No me grabé la tercer pierna Que te van a cerrar el Instagram Vaya pa' allá Que estábamos hablando Ya, Roberta La hemos pillado Madre mía Tremenda escena, eh Tremenda A ver, espérate Que estas fotos Después se venden muy caras Y más vale No todos tienen Mis buenos dotes Bueno, escuchen Vos vieja borracha Hija de puta Andate para allá Porque te voy a meter No, vieja borracha No Pero si me ha pegado Un botazo Pégame no en el coño Bueno, pero metete de cabeza Entonces, vieja La rehacemos A ver, que salga la mirando Allí de fondo No, vieja No puede salir Ya está Hala Yo tengo la foto ¿Querés que juegue al béisbol Con tu cráneo, vieja Hija de puta? ¿Querés que juegue yo A la termomix Con tu, con tu polla Mi lengua? Opa No estaría malo, vieja No estaría malo No estaría parada mal Pero le voy a pedir Que se retire amablemente Porque si no Después hablamos tú y yo Ya tengo Si no quieres que esta foto Salga de la luz Ya sabes lo que tienes Que hacer un trabajito No me la conté Mira, vos, loco ¿Le tengo que colgar? No ¿Qué? ¿Quién te hizo llorar? Una amiga Una amiga ¿Quién es esa amiga? Es Una amiga que se llama Ana Ana la boliviana La misma ¿La conoces? No Pero tiene pinta de ser Alta hija de puta Muchísimo Y nadie hace llorar A otra más hija de puta Digo, a otra ¿Cómo? Excelente mujer Ejemplar Al final te voy a dar, eh No, no Ejemplar, ejemplar Pasa que Te estoy acostumbrada A insultar, insultar, insultar Entonces, viste Cuando no tengo que insultar Me cuesta Vos me tenés que entender también Poner tu parte ¿Qué pasa? ¿Que te gusta ese rollete? Sí ¿A vos? ¿Te cabe? No, a mí que me insulten La verdad es que no Ah, no, pensé que lo decías por el bate Ah, bueno Todo es hablarlo Porque yo de última Estoy dispuesto a hacer Algo Cualquier cosa Para que me perdone Y tengo un bate en la mano A ver, hazme un striptease ¿Un striptease? Cheto Le mando cumbia A ver Pasa que No te acuerdas Cuál era mi problema Que no me entraba en el pantalón ¿Entendés? Entonces estoy en una Bueno, ponte la ropa Hazme un baile sexy Pa' vos Esto es para vos ¿Cómo era? Está siendo espectacular La verdad es que no te puedo tomar En serio con los pantalones Oye, tienes buena elasticidad El baile negra Un brazo para acá Un brazo para allá Me sacó la travis Te la voy a reentirla Ahí está ¿Qué te pareció? Me pareció espectacular ¿Y ahora? ¿Qué me mereco a cambio? Ahora No me va nada Después de la disculpa Después de la disculpa Después de todo lo que hice No me mereco nada Estoy laburando como un hijo de puta Estoy transpirando en la frente Pero para qué Dale En serio Yo pensé que había pasado Al siguiente nivel Viño a viño Oye, poco a poco, ¿no? Vamos Pero ya hace como dos meses Que nos conocemos La verdad es que al final Con la tontería Pará, pará, pará Pasamos mucho tiempo juntos Mirá Bien Vos de acá no te vas Sin darme una explicación De por qué No te... Epa Vamos, vamos Los pibes Me la estoy montando Me estoy montando Una poli Agárrate Sos re mágica Vos loca ¿Cómo hacés eso? Yo jamás me subí Se repicó No sabés lo que le mandé Cumbia a la pieza No se olvide No se olvide más No se olvide más Dale, pita Triunfa Todo el amor Si triunfa en ti Le parece Sí, eso es Vale Mentira Es para quedar bien Nomás con los pibes Vos sabés que está todo piola Sí, 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 lo sé, lo sé Para que veas que soy una buena amiga Claro Una buena qué? Una buena amiga Amigos a lo huevo Nosotros no somos amigos ¿Y qué somos? Nosotros somos amantes Para ser amantes deberíamos tener pareja ¿Tienes novia? Yo no, bueno entonces parad Somos amigas ¿Qué otro sinónimo puede ser que no sea novia? Conocidos A ver déjame ver O sea que yo soy un conocido no mapa vos No, no, conocidos no, ya llevamos bastante tiempo juntos O sea Compañeros Compañeros Me parece una mierda Me parece una mierda Pues propon tú algo O sea después de todo el trabajo que hice yo Trabajo de hormiga Diciéndolo porque hasta delinquí Y puse en juego mi vida en la cárcel Para conocerte Y todo eso Fla, vos no me vas a dar ni siquiera un beso Eso hay que ganárselo Pit ¿Pero cuánto está? Yo pago Tengo toda la plata Mira, el día que robes el banco central Y te escapes de nosotros Ese día Te daré un beso Pero pará Primero tengo que conseguir Mucho equipo Mucha cosa ¿Viste? Y yo no sé Si estoy para eso ¿Viste? Que yo tengo 178 Mujeres Voy a ir a las 178 Y dejé a las 177 anteriores Y en la nada ¿Entendés? Ah bueno Pues si fueras puedes ir a buscar ¿No crees? Está bien Pero eso sí Ninguna De todas esas mujeres Ok, ¿ninguna qué? Va a ser como yo Me la rehizo Ahí está Ataque sorpresa Casi te doy un ataque sorpresa Pero no Yo no soy ese tipo De sujeto No, porque te vi renguear Y no soy ese tipo De sujeto Pero ya vamos a hablar Nosotros dos Porque conmigo No se puede jugar Así con los entusias Nos han abandonado ¿Cómo que nos han abandonado? Se han llevado al barco Y al aire Mirá, buque hijos de puta O sea que nos quedamos náufragos En una isla desierta En un yate desierto Un yate Ahora vamos a tener Que vivir aquí para siempre Y vamos a tener que Vamos a tener que Que reproducir, ¿no? Qué problema Supone Hay que crear aquí Una nueva humanidad Os veo muy preocupados Mirá, qué mala suerte Que tenemos, ruso Guiño, guiño Y encima somos Tres hombres Y tres mujeres Ah, sí Hay otras dos Hay otros dos náufragos De la isla ¿Dónde están? Pues han empezado A reproducirse Por el bien de la humanidad Mirá que acá Dicen cuando náufragan Tenéis que gastar Tu propia comida Y yo solo como Un culo de pili roja No No se come eso No era por ahí Pues No sabía que estabas a dieta Es muy dura Es muy difícil esta, ¿eh? No, esta es muy difícil Es difícil Yo me he dado Con la barandilla al caer Y estoy un poco molibunda Mirá vos, che Qué difícil Que me la estás haciendo, loco No, te está gozando mucho Yo creo que esa mujer Esa mujer Si te la ligas Es para casarte con ella Mientras más me cuesta Hace que más valga la pena Más te gusta, ¿eh? Y sí Porque, viste Yo ya tuve 177 mujeres anteriores Y todas eran, ¿eh? ¿Cómo estás? Alto culito resarpado Pumba Sexo Sexo Pumba 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 Lito Uy, se está vistiendo Boludo Mirá vos Bueno, entonces yo también Me tengo que hacer Que no me importa Oye, igual deberíamos ir al hospital Deberíamos ¿Estás bien? Sí, sí, sí Yo ya digo que No, la verdad es que estoy un poco jodida Espera, yo te puedo ayudar Eh, ojo, gato de mierda Que yo voy a hacer algo Y yo a la rubia esta La de tono en un 2x3 No, solo le Le doy un ibuprofeno ¿Yo qué culpa tengo? Eh, no sé Él toca a mi chica Yo toco a su chica Eh, regla de honor de gateros Somos amigos Somos amigos Ah, no me la conté Que estás igual que yo, ruso No me la conté Que estás igual que yo Estamos todos en la fría Yo necesito, sí Son Mirá vos cómo nos tienen Estas malditas arpías Como Oye No quise decir que Cómo nos tienen Estas benditas Gracias Sofías Es que nunca se acuerda De mi nombre, ¿lo veis? ¿Y cómo se ve? Del mío tampoco Y se ha cruzado conmigo Unas cuantas veces Sí, el mío ¿Cómo me llamo yo? Vos sos El Khan ¿O no? No, no sé No me suena Eh, ¿no es el ruso? No era vos Khan Algo así, vos Khan Era Vodgan Era Vodgan Es Vodgan Vodgan Ah, mirá vos Qué boludazo que sos Che ¿Y vos cómo eras? Yo soy Noah ¿Noah? Yo soy Sia ¿Y ustedes son pareja? Somos tal para cuál, eh Joda Jamás intentaría ligarme A la mujer de mi amigo Jamás Opa Llegó la rescatita Yo no tengo novio Llegó el rescate A por mí ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Qué estamos hablando? ¿Pero qué coño? Eh, hay un helicóptero por aquí No, la policía No, pero si no estamos haciendo nada malo No me la conté No pasa nada No pasa nada Yo me encargo Un allanamiento de morata A una propiedad Y una fiesta Tampoco es para que venga policía Yo me encargo Tranquilos Si es el hijo de puta de tu jefe Yo le quiero hablar cara a cara ¿Quién es Price? ¿Ese es tu jefe? ¿El motherfucking Price? No, no, no Price es una compañera Además es una chica Ah, mira vos ¿Y quién es el jefe? Pues, pues uno El comisario ¿Cómo se llama? Montoya Montoya Se la pongo Y no hagas bromas de su polla No, no No le gusta No le gusta No hagáis bromas por eso Montoya come melgoya Pero si se ha bajado De ahí chicas Creo que tienen nada que ver con la Con la pola Yo no estoy entendiendo ¡Espera! 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 ¡Son las strippers! ¡Son las strippers! Mira el burro que tiene la policía No me acordaba ¡Vaya fiesta! Me has hecho pide No me esperaba yo este regalo Dios mío Vos sabés Soy una caja de sorpresa Mi rey La caja de Pandora Ah Che, si me disculpan Voy al baño Un segundito Guiño, guiño Vamos ruso Vamos al baño Vamos al baño Un ratito Ya volvemos Espérenos ahí ustedes No se muevan Venga, venga ¿Pero qué les pasa? ¡Joda! Ya fue ruso Vamos a ganar pena Boludo Si estas no tienen en la friendzone Una dice ¡Ay vos sos mi amigo! No, no Somos en friendzone Vamos a ver Estas tienen helicóptero Vamos a meterle cumbia Estas que tienen plata Y encima son strippers Vamos a mandarle de una ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos compañero? Entonces hay que subir por aquí Encima una tenía el pelo rosa Esa es para ti La otra es para mí Esa para mí Esa para mí El pelo rosa como tu pelo Así ya tenéis algo común De lo que hablar Olvidate que sí Mi ídolo Ahí está ¿Cómo están? ¿Cómo están chicas? ¿Cómo están chicas? Espera Me pongo ropa más adecuada ¿Vale? Buenas Sí, ponemos cómodas Ponemos cómodas Eso Ariel Esa es que no he traído No he venido preparada Así que ya está No pasa nada Eso es lo que yo buscaba Mi loco ¿No? Esa que te dan 33 vueltas No voy a faltar el respeto Yo tampoco Directo a lo BIF ¿Qué es ese tatuaje tan raro que tienes ahí? Ah, pues mira Eso es el El cual tatuaje Si es que tengo muchos Este La boca esa Significa El amor que tiene por las chicas Que tienen el pelo rubio Eso Eso es Oh, wow Ariel, estás de suerte Yo te digo No, pero vos tenés Ah, pues Es verdad Casualmente eres rubia No me había fijado Sí, sí, sí Mira este pelo, papu No, pero eso Es tan rubia Que le queda perfecto el rosa ¿Quién pudiera? ¿Vos sabés cuál es mi color favorito? Peri rosa ¿Cuál? Mira Mira mi pañuelo Y adivina A ver Uy, no, lo tengo ¿What? ¿No tienes pañuelo? ¿Qué estás insinuando? Mira mi pañuelo Ay, lo trae ¡Ah, rosa! Estáis estirado, salamos 10 de 10 ¡Ariel! Yo creo que somos tal para cual Peri rosa Ah, sí Yo también lo creo Un momento Me está llamando el destino ¿Sí? ¿Boda para cuándo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué boda para cuándo? ¿Ya te vas a casar, compañero? ¡Ah, la mierda! ¿Ya se va a casar? Yo me voy a casar Es que se pueden venir aquí A la fiesta ¿Cómo te llamas? Ah, pues a ver Vienen un montón de chicas buenas ¿Qué habíamos, Sabrina? ¿Amigas o amigos? Yeah Sabrina ha sido un placer Conocerte Luce tan bien que hasta la sombra Le combina ¡Ah! Mirá vos la que tecla ¡Ay, Dios santo! Vos sabés No, igual no Este mapa vos Porque este rubiecito Vos sos rubiecita Y yo soy rosita De aquella rosita Claro Así que tengo chance Con la de pelirrosa Este está muy viejo para mí Tengo que decirlo No, no sé tan viejo Lo que pasa es que la vida Me ha desgastado ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 28 Oh, ya veo ¿Y tú cuánto tienes? Sí que estás desgraciado Yo tengo 12 ¿Tienes 12 años? No, no, no Tengo 25 Tengo 25 ¿35? No, 25 En dos días 26 Ah, 25 está bien 28 y 25 Es bien Por ley pueden hacer sexo Muchas veces Ok, bien Vamos a la fiesta de enfrente Eh, vos pará De la mesa ¿Te puedo decir un piropo? ¿Te puedo decir un piropo ahí? Para ver Cómo funciona Adelante Mirá Si él no te trata bien A su corazón renuncia Vete mejor con el negro fachero Compañuelo fucsia ¡Ostras! ¡Qué buena! ¿Te pareció? ¿La próxima batalla de gallos? No, no Pero ese es un piropo Que tengo yo Para la chica tan guapa como tú ¿Cómo es tu nombre? Ariel ¿Ariel? Ariel Costa Ariel Costa Me... Sería fabuloso Que conozca a mi langosta ¿No va? ¿No va a decir tampoco? Ojo que le estoy mandando mecha Estoy dejando todo en la cancha por vos Estás prendiendo muchos joyos Que si te digo la verdad Ya estoy pillada Pará ¿Te acuerdas que te presenté A un chico guapísimo Que se llama Vasily Que también rapea? Ah, ¿buena la de hoy? Claro Ah, y pensé que no te había visto Nunca en mi vida O sea que vos estás con Vasily Sí Ah, pero yo no soy nada celoso Pero ojo que tú no estás nada mal, ¿eh? Opa Y yo tampoco soy celoso Y no sé Qué competencia habrá ganado Vasily Pero yo me gané 100.000 dólares Rapeando, mi loca Sí, te vi Estaba increíble Casi Pero no ¡Ah! ¡Ea! Bien ahí Te sabía hasta mi rima O sea Ya está Es que fue increíble Pero Vasily Puede rapear bien Pero es mecánico O sea No tiene chance No, no Te aseguro que Te aseguro que Vasily es flipante O sea Yo no lo he escuchado rapear Pero te aseguro que es muy bueno Mmm Yo te puedo creer que es muy bueno Pero ¿Cuánta? ¿Cuántos? A ver ¿Cuántos BMW se ganó? Que lo pongas sobre la mesa Porque yo me gané uno Y me sobraron 20.000 dólares Así que no sé Vos tenés que elegir lo que mejor Te haga Me parece Pues te digo en serio Que si me llegas a pillar antes Pues eso Te habría dicho algo Mirá vos Por dos gracias Estoy pillada Pero ¿Qué te digo? Bueno Pero si tapan la trampa Me pega un chiflido Que yo al toque activo ¿Me escuchaste? Vale ¿Cuál es tu número? Epa 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 Te digo mi número ya Mi loca 64077 64077 64077 Cuando te aburras de ese gilipollas Me llamá Que yo soy Que yo soy mucho más hombre No llames gilipollas En serio Cuando le veas rapear Bueno Ya te digo Es algo Uy me caí ¿Estás bien? Sí, sí Todo piola Todo piola Vamos, vamos Vamos para allá Vamos con los pibes ¿Dónde estarán? Eh, ruso Oye ¿Quién organiza la fiesta aquí? La verdad no tengo idea Pero yo soy el anfitrión Mi loca Ah, no Creo que erais vosotros Sí, sí Somos nosotros Los anfitriones Aquí vas Eh, el amor La guerra al amor Porque las mujeres Que es el amor Ven, ven, ven Vamos 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 Sí, ya le he dicho Yo... ¿Qué pasó? Es que te tengo que contar una cosa Le habría dado la oportunidad ¿A qué ha pasado? Se ha tardado Se ha tardado Claro Es que aunque aún así te digo Mmm Fit, pero a solas Eh, pero ¿qué onda? No puedo ir con mis chicas Joda Mmm La verdad es que Vamos con muchas chicas Por delante y por detrás Bueno, detrás de ti estoy yo Así que ten cuidado Para que sepa Para que sepa Lo que se pierde La otra, viste No, y Kitty también Que yo puedo tener Todas las chicas Que que se Yo también puedo tener Aquí en casa No, solo Kitty ¿Qué onda entonces? Se va a mentar en el jacuzzi Está vacío ¿No hay agua? ¿Qué quiere decirme? Rubia Rubia Llate con un jacuzzi Y no llenarlo No, pero ¿para qué Querer un jacuzzi En un yate Si tenés un mar? Tírate un cravado Más cómodo Claro, hay playa Hay aguas Pero yo no sé nadar ¿Ustedes me ayudarían? A ver, te ayudo Olvídate A mí me decían El tiburón negro El tiburón negro No soy tan buena nadando Ahí está ¿Qué me estabas diciendo vos? Que yo haciéndote asistencia Con la Miranda Y tú por ahí con otra Pero la Miranda ¿Viste lo que me dijo? Me tuvo ahí de acá para allá Pero porque no se fía de ti Porque te ve con todas Tirándole el trastro a todas Yo te estaba haciendo ahí La media asistencia Y tú con otra Ahí te has escuchado Pero para No me escuchó No me vio que yo me fico A hablar con estas pibas Sí, sí, sí Te escuchó Diciéndole piropos Que estaba detrás De la puerta conmigo No Sí Y yo diciéndole Que era buena gente Que no hacías eso Imposible Ya te vale Jurao, jurao No hay chance No hay chance Que haya pasado eso Si yo no le dije Ningún piropo Guiño, guiño Nos conocemos Nos vamos conociendo Y yo aquí Haciéndote asistencia O sea que me vio Chamuchando Con la de pelo rosa Efectivamente Así que He quedado con cara De clown No me la conté Buah, la has liado Has cometido un grave error Metiéndote en tantas mujeres A ver que en verdad Yo también Querría hacer lo mismo Porque No puedo olvidar a Kitty Mirá vos, che Y ahora ¿Qué mierda hago? Hay que sacar Yo aquí ayudándote Y tu liándola por otro lado Claro Hay que acosarse Con la primera mujer Que pase Así olvidamos Un clavo Saca otro clavo O sea yo quise Hacer eso Quise olvidar Hacer la de clavo Pero parece que no funcionó Miranda parece buena tía No, Miranda es buena Yo voy a seguir trabajando Pero Eso no No evita que Trate de hacer la mía ¿Viste? Porque si no Como que Hace Pero habla un poco Más discreto La verdad La voy a hacer De ninja Había que sí Claro La del ninja Igual es la del ninja La del ninja Y vos sabés Escurridizo Escurridizo Me escurro Me escurro No me desescurro Soy un maldito hombre Que camina entre el humo Nadie me ve Ni me siente Pero yo estoy ahí ¿Entendés mi brother? Así sí Pero entre las sombras Entre las sombras ¿Entendés? Pum Picoteo por aquí Picoteo por allá Vos sabés Mi ídolo Ah pues yo quiero también Estar como un ninja Hay que picotear Mira ahí está el picoteo Ese de hoy Ninja Opa No, igual la Eta me dijo Que tenía novio Igual le dije Que cuando No, y a mí la otra Sí, a mí la otra No me dijo nada No, le dije Que cuando se canse Que me avise Y me dijo Pásame tu número Opa Ok, si la tengo a mis pies Encima el novio Me dice que rapea A un tal Vasily Le dije Bueno, tu novio Puedes rapear Pero yo Me gané 100 mil dólares Rapeando Esa es la novia De Vasily Yo conozco a Vasily ¿Sí? ¿Y qué onda? Sí Ah, pues es un No sé Yo no le he visto rapear Es un ruso Exacto Sí, uno con cara Solo conozco ¿Ariel? ¿Por qué no le reta Reta Vasily Por el amor de esa mujer? No sé si te iba tanto ¿Viste? Porque está mirando Entre medio Si quieres es la de ninja Ya no puedo más desagradar Oh, nada, nada De cosas de chicas ¿Qué querías? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ahora quiero saber No Bueno, ¿qué le importa, señor? No me importa, loco Porque a mí me importa La salud de las chicas ¿Entendés? Yo quiero saber Que las chicas también Que cuánto le ha salido ¿Cuánto le ha salido en el mamógrafo? Eso estábamos hablando Ah, en el mamógrafo Uf Yo tenía una novia Que tenía un puntaje De 1200 en el mamógrafo O sea, tenía cáncer Sí, eso es malo ¿Qué? Sí Ah, yo pensé que el mamógrafo Era la máquina Que te dice Qué nivel tenés Para hacer mamadas ¿Entendés? Ah, no ¿Qué le pasa, señor? No, me confundí No sabía que era eso Bueno, me voy entonces Me confundí Te dije que era cosas de chicas Mirá vos, che Perdón mi ignorancia No te preocupes, Pete Vale Me voy con estilo Amigo, te juro que no sabía Lo que era mamógrafo De verdad ¿Cómo estás, bebé? Acá el tiburón negro No No me la counterstrike 1.6 No es team No me la constantinopla No me la constantinopla No me la constantinopla No me la counterstrike Punto net Amigos ¡Se ha ahogado! Somos 50 acá Bien ahí Somos una banda Así que no se preocupe ¡Noooo! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Aguanta! 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 Ahí está Bueno, gente Me voy a ir un rato Ya roleé bastante Roleé más de lo que pensé que iba a rolear Así que Todo peor a mis locos ¿A quién mierda hosteo? ¿A quién mierda hosteo? Los locos de la rima Estuvo bueno en directo Tuvo novela Tuvo rol ¿A quién pojo hosteo? Somos 51.000 personas Mis locos La concha de la loda